Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente interesante Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con este dedo que no sé si es el índice, el anular, el no sé qué No sé, pero este, el de toda la vida hacéis Pa suscrito, pa campanita activada Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, el like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos tan curiosos sobre, bueno, sobre este tipo de cosas No sé muy bien cómo decirlo Y qué otras cosas, qué otros vídeos queréis ver por el fantástico, mágico, increíble y colosal canal de... León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba, león, picarón, link en la descripción ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? Vale chicos, en el vídeo de hoy, como bueno, ya habéis visto en el título y miniatura Vamos a ver los niveles de poder de Sonic hechos por mí Sí, están únicamente hechos por mí, por mi criterio Así que es un vídeo, digamos, de opinión No tengo la verdad absoluta Es según lo que yo he visto, lo que yo he adquirido de experiencia jugando a juegos de Sonic Viendo vídeos de Sonic, viendo la peli de Sonic Lo que yo he visto en base a todo eso es para reunir a los que para mí son los mejores personajes de Sonic Y ordenarlos de más débil a más fuerte Así que dicha esta pequeña aclaración, ¿qué os parece si comenzamos? Vale chicos, en el top número, bueno, en el top número 1 no, en el primer puesto Pero que en verdad es el más débil y no es el más fuerte Tenemos, como no, al bebé Sonic Sí, he puesto el bebé Sonic de la película No por nada, sino porque, oye Yo creo que es la versión menos poderosa de Sonic Es un Sonic que sí, ya vemos sus poderes, ya vemos de lo que es capaz Pero oye, es un bebé, tiene creo que 2, 3 años No sé cuántos años tendrá Pero vamos, es un bebé, un niño muy pequeño Que aún no ha desplegado todo su potencial Y que bueno, tiene muchísimo potencial Como ya hemos visto en la película Pero no acaba aún de despegar Así que, para mí, este primer puesto es Para el bebé, 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 bebé Sonic El segundo puesto, chicos, va, como no, para el Sonic adulto Sonic crecido, Sonic normal Sonic moderno, el Sonic que todos vemos Pero no es el Sonic de la película, ojo Es el Sonic normal, porque para mí creo Que está un peldaño por debajo del Sonic que vemos en la película, ¿no? El Sonic normal es muy fuerte, es muy rápido Creo que todos conocemos de sobra sus poderes Pero para mí no llega, digamos, a ser igual que el de la película Es como que le falta un algo ahí para llegar al poder inmenso Que vemos en el Sonic de la película, ¿no? Pero bueno, de él hablaremos más tarde Y lo he colocado junto a Sonic Boom y Sonic Clásico, ¿vale? Para mí los tres personajes, digamos, están como en el mismo rango Aunque si nos ponemos tiquismiquis y nos ponemos quisquillosos Diría que Sonic Clásico incluso muestra menos poderes Pero bueno, como son los tres los mismos Sonic Y los tres, aunque tengan diseños diferentes Se enfocan en lo mismo Por eso he decidido, digamos, ponerlos juntos Como en el mismo nivel de fuerza Luego para mí sí que ya viene el Sonic de la película Ese Sonic que, oye, la verdad es que tiene un poder Que sorprende bastante Porque además de hacer lo que hace el Sonic normal El Sonic moderno Esa velocidad increíble Es como que tiene ese poder eléctrico, digamos De los rayos, ese que vemos en la batalla final con Eggman Que vemos también cuando se enfada porque está solito y empieza a correr Vemos ahí un poder bastante curioso en el que, oye Si hay más películas seguramente profundicemos más Porque es un poder bastante poderoso Valga la redundancia Entonces para mí está un escalón, un peldaño por encima de Sonic Y ya está por debajo de todas las transformaciones que veremos ahora Después del Sonic de la película viene para mí Sonic Lobo Que es la transformación más débil de Sonic Ojo, eso no significa que sea débil ni mucho menos Es fuerte, es muy fuerte Pero creo que es la transformación más débil de todas las que tiene Sonic Porque Sonic Lobo, sí, a ver Es brutalmente fuerte Estira sus extremidades No sé cuántas extremidades Si todas o no Eh, eh, guiño, 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 guiño Pero bueno Esa es su principal habilidad Y también que tiene más fuerza, ¿no? Tiene ya fuerza para dar unos vergasos potentes Entonces Tiene bastante poder Bastante fuerza Pero no me parece la transformación más poderosa de Sonic De hecho me parece la más débil E incluso creo que podía haber estado por debajo del Sonic de la película Porque el poder tan tocho que muestra el Sonic de la película No sé si hubiera sido capaz Eh, el Sonic Lobo de derrotar ese poder en una hipotética batalla Así que eso habría que verlo Pero bueno, como es una transformación, no es un Sonic Mejorado entre comillas Vamos a dejarlo por encima Después, chicos, viene ya la transformación más clásica La que todo el mundo conoce Nuestro querido Super Sonic Esa transformación que se da cuando Sonic reúne el poder De las siete esmeraldas del caos Y hace ahí, pimba Que se transforma en lo que es un Super Saiyan ¿No? Una especie de Sonic Super Saiyan Por así decirlo Se puede decir así Y oye, es una transformación bastante poderosa Aquí el rango de poder sube bastante Ya se eleva mucho El Sonic de la película queda muy atrás El Sonic Lobo también queda muy atrás El poder que tiene Super Sonic Es una brutalidad Es un poder bastante más alejado Aunque bueno, en el gráfico se vea solo un pelín por encima de Sonic Lobo Para mí está bastante más alejado Del poder que muestran Sonic Lobo Sonic de la peli Y todos esos Es como el salto de poder y de potencial y de fuerza de Sonic grande A partir de ahí ya el nivel de poder sube más lento Pero aquí es como que hay una diferencia brutal Después chicos, para mí, esto es todo mi opinión y mi criterio Ya lo sabéis Viene Excalibur Sonic Sí, ese Sonic que digamos es como una especie de Super Sonic Pero con espada, ¿no? Y con una armadura bastante tocha Realmente esto no es una transformación Por así decirlo Porque Sonic no se transforma Sonic es el mismo por dentro Pero tiene a Excalibur la espada mágica, sagrada, legendaria Una espada que tiene un poder brutal Y tiene toda esa armadura que le recubre cuando logra hacer la transformación, ¿no? Utiliza las cuatro espadas de los cuatro guerreros Vamos, un movidote que si no habéis jugado el juego de Sonic y Black Knight no lo entenderéis Pero un movidote muy guapo y se ve muchísimo poder ahí Para mí esa transformación es un poco más poderosa que Super Sonic Creo que Excalibur Sonic a Super Sonic le daría bien duro con la espada Pero oye, aún así no llega a ser la más fuerte aún Aunque sí que ya veis que está en el top 3 También os digo que hay transformaciones que han quedado fuera Como por ejemplo Dark Sonic Pero es que Dark Sonic iría en el mismo rango que Super Sonic Y meterla pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Entonces dejámoslo así Y como veis chicos, después de Excalibur Sonic Aparece Dark Spin Sonic Una transformación que aparece en un juego No recuerdo cuál porque no lo he jugado Tengo que jugarlo Y es una transformación sobre la que me he informado Y es brutalmente poderosa De hecho Dark Spin Sonic podría perfectamente ocupar el primer lugar Y os voy a decir por qué no lo ocupa Y es que esta transformación utiliza 7 Bueno, 7 no Utiliza 3 World Rings Anillos del mundo, por así decirlo, ¿no? Y utiliza solamente 3 de unos 7 que hay Hay 7 igual que las esmeraldas del caos Y esta transformación utiliza solo 3 Y ya se convierte en un bicho muy tocho Muy fuerte Controla si mal no recuerdo Si no me equivoco, el fuego O sea, es un Sonic bastante poderoso Como veis no tiene ni guantes, ni zapatos Es un Sonic al natural Un Sonic al descubierto Con una pinta de malo que flipas Que controla el fuego Y eso solo con 3 anillos de esos Si tuviera los 7 Que es más del doble Estaríamos hablando muy seguramente De la transformación más poderosa de Sonic Pero como no los usa Pues se queda en el segundo puesto Y por último chicos El que todos sabíamos que iba a estar ahí El gran Hyper Sonic Es como la versión mejorada de Super Sonic Por así decirlo Un Sonic muy tocho Que consigue Sonic Al juntar las esmeraldas del caos Potenciadas por la esmeralda maestra ¿Vale? Entonces se convierten Como en una especie de super esmeraldas Un movidote también muy raro Que se ve muy poco Se ha visto creo que solo en un juego Entonces Un movidote muy raro Pero que vamos Nos da la transformación más tocha La transformación más poderosa La transformación más guapa Hyper Sonic Todos creo que sabemos que es dios Creo que es prácticamente imbatible Si vamos a poner El hipotético caso De que en la película Llegar a aparecer Hyper Sonic Sería completamente imbatible No habría rival Da igual que apareciera Shadow por ahí Que apareciera Metal Sonic Que apareciera Eggman Con 200.000 robots Ahí sí que sería imposible vencerlo Hyper Sonic es Como ya un dios aparte Es un nivel aparte Podría ser superado Por Dark Spin Sonic Si tuviera los 7 anillos Pero los 7 anillos No, si los 7 anillos Pero como solo tiene 3 Pues no le puede superar Entonces Hyper Sonic es La gran deidad El gran coloso El Sonic más fuerte de todos Así que chicos Yo me voy a despedir ya Hasta que ha llegado Esta especie de Top digamos Ha estado guay Oye Ha estado Ha molado Vosotros poned por los comentarios Que os parece Que hubierais cambiado Porque oye Esto al fin y al cabo Ha sido con mi humilde criterio Con mi humilde opinión Podéis poner por los comentarios No pues Leon Yo hubiera puesto aquí a este Aquí al otro Leon te has olvidado a este Sé que me he dejado alguno fuera Vale Pero oye Quería hacerlo con estos Y con estos ha sido finalmente Vosotros eso Ponedlo por los comentarios Creemos un debate Sano Por favor Decir Ah si yo hubiera puesto a este Ah pues buena idea Pero este también estaría Si, si, si No de Yo hubiera puesto a este Ah pues eres tonto Porque este es mejor Ah pues tú eres más tonto Pues tú eres un pedazo de hijo De la grandísima Y eso chicos Que yo me despido ya de vosotros Muchas gracias por ver el vídeo Por dejar vuestro like Suscribirse al canal Activar la campanita Que yo sé que lo habéis hecho Y me despido ya Nos veremos En el próximo vídeo Con más Adiós Chau Chau